Miguel José Luis Aguilar Se complace en ofrecer un merecido homenaje Se complace en ofrecer un merecido homenaje Se complace en ofrecer un merecido homenaje Buenas tardes, ay, ay, amor. Buenas tardes, ay, amor. Buenas tardes, ay, amor. Yo me rozaba con los de abajo, que por cierto, con tanta rozadera, como que me empezó a doler uno. Y como yo no sé leer, yo la última vez que toco el libro en mis manos, fue cuando fui al menudo. Como yo no sé leer, en vez de meterme a un despacho clínico, me metí a un despacho clínico. Y le dije, oiga, doctor, por esta que me duele uno, sínteme. Me dijo, mire, amigo, yo no soy especialista en derecho. Le dije, ah, no, a ver que me duele este de izquierdo. Y quiero decirles que para estar donde estoy, no fue fácil. Me tuve que ir tanto a concursos nacionales como internacionales. Un día le dije a mi vieja, coca, me voy a ir a un concursor de Chile. Dijo, ¿pa' qué se ibas a perder? Le dije, no, de la República de Chile. Dijo, bueno, a lo mejor ahí sí ganas. Y miren, por esta, primer lugar. Y allí me vine a la Ciudad de México. ¿Sí conocen el DF? Que desde que regué me robaron. Que se cambiaron de un guetito de esos de 500. Estaba una señora y vendiendo papitas. Le dije, oiga, venga, que me lo cambie. Dijo, preste pa' acá. A ver si me alcanza. Nunca me alcanza a la hija de estos. La que sigue el hijo. Acábes la casa. Hay que acabarse la... Toda, toda. A uno. Die vueltas. Una. Dos. Tres. A ver, aquí me lo ven. A ver. A ver. A ver. Tú contaste las vueltas. ¿Quién ganó? Música 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 Música